Vinimos en esta tarde aquí a Plaza San Martín, donde ya la gente obviamente está recopada con la situación, con esta especie de último encuentro, podríamos decir, de receso escolar, sí, así que bueno, primero muy buenas tardes, cuéntanos un poco cómo va la tarde esta hora y qué se espera a continuación. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Acá estamos celebrando el fin de las vacaciones de invierno con una peña folclórica que organizamos, estuvimos haciendo diferentes actividades recreativas, empezando por APAS y después otras actividades en los diferentes barrios y bueno, decidimos cerrar acá en la Plaza San Martín con una linda tarde de peña folclórica. Bueno, Envión muy presente y además todos los barrios, ¿verdad? Sí, sí, desde el programa Envión, en esta oportunidad estuvimos participando también con un espectáculo folclórico, bueno, como ya saben, Envión es un programa de inclusión social para jóvenes que funciona en el SIC y que hay diferentes talleres y uno de esos talleres es el taller de folclore, así que bueno, los chicos y chicas están recontraentusiasmados de participar en todos los eventos culturales y nosotros también contentos y contentas de poder acompañarlos. Totalmente, totalmente. Bueno, Camila y Camilo, quiero que nos cuenten lo importante que es este tipo de encuentros y lo bien que les fue en cada uno de los encuentros o eventos que realizaron durante todo el receso escolar. Bueno, hoy culminan las vacaciones de invierno con esta peña, no solamente para los niños sino también para toda la familia. Hubo juegos, hubo encuentros y hoy se ve la plaza a pesar de un día que no acompaña del todo, también hay emprendedores, están todas las áreas de la municipalidad teniendo una propuesta de las vacaciones de invierno como tiene que tener el Estado municipal. Una propuesta para divertirse, una propuesta pedagógica, una propuesta al aire libre, hubo teatro, así que en el análisis sobre el final de las vacaciones para nosotros muy positivo y lo vemos a eso en la respuesta que nos da la gente, que nos da las familias, hay sonrisas, la verdad que estamos conformes y hace que el año que viene la repitamos y la mejoremos. Esto es interesante lo que decís porque digo, toda la gente se acopló pero además todos los encuentros fueron multitudinarios podríamos decir, eso quiere decir también que les gusta a la gente que ustedes hayan abierto cada dirección para ofrecer diferentes actividades a la familia. Bueno, las vacaciones de invierno es una época de receso, vos tenés hijos y las familias tienen que tener una propuesta, los chicos tienen que tener una propuesta y me parece que sí, que son positivas. Sí, perdón, también para agregar, también creo que denota un poco el crecimiento de todas las áreas de la municipalidad que venimos trabajando hace muchísimo tiempo ya y que hemos superado la atención directa y crecido en actividades de promoción y de prevención para brindarle este tipo de espectáculos a la comunidad. Sobre todo esto, se nota mucha unidad también en las direcciones y eso es importante. Sí, sí, trabajamos articuladamente todas las áreas, intentamos generar una propuesta que sea coherente digamos y que tenga el mismo sentido y que cada una de las áreas desde su especificidad aporte a la actividad. Bueno, y hablando de especificidades, qué mejor que Camila que está a cargo de la dirección de niñez, adolescencia y familia, abarca todo. Sí, la verdad que estamos muy contentos con este cierre, nos preocupaba un poco el clima pero la verdad es que nos acompañaron todas las familias, los niños, vienen practicando un montón durante todo este tiempo. Estos son talleres que se vienen dando, bueno, tanto en el programa Envidón como en Arraigo que están en los tres barrios, en Trocha, en Retiro y en Balaco. La verdad es que practicaron un montón con la profe Débora y Román. Después va a haber un cierre también que van a tocar y van a cantar, así que bueno, estamos muy contentos de poder estar acá, de poder traer propuestas interesantes, lúdicas, recreativas para las infancias. Así que bueno, vamos a seguir igual en el mes de agosto que tenemos muchas actividades más. Camilo, hay que darle un plus a él que te aplaude todo. Yo te iba a decir lo mismo, por ahí quiere decir alguna cosa, Fede. Él quiere participar. Bueno, está divirtiéndose. A él se divierte también y es parte también de todo este festival, también. Totalmente. A ustedes. Gracias. 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 aquí cantan charatas, vigilan en chajá, con agua de cañada, me gusta mas de ar sé meterme en el monte a mi gusto enlazar, sé tirarme el coleto y pilazo temprar